Gracias, presidente. 3.300.000 personas a las que se les envía el agua a través de sus cañerías de una manera irresponsable. Quiero decir que esta semana que recién acaba de pasar, tal cual se nos notificó en junio, se nos dio medicina amarga a través de los chorros. Es increíble cómo hemos tratado, o sea, manejado un tema de esta magnitud, de esta gravedad, diría yo, en donde la población salvadoreña se ha visto con agua, sin agua para tomar en sus casas. Pero más allá de esto, con un manejo a través del Ejecutivo de una manera muy irresponsable. Iniciando del día sábado anterior, cuando sale el equipo de emergencia, del Comité de Emergencia del Estado, dando indicaciones totalmente irresponsables, como la que se escuchó a través de la señora ministra de Salud Pública, en donde daba la autorización o daba la indicación para que el agua que llegaba en esos momentos pudiese ser tomada después de hervida. Triste el caso, porque hasta ese momento, del cual ya habían pasado algunos días, no se presentó ningún documento donde nosotros pudiéramos evidenciar un análisis microbiológico, un análisis de laboratorio, o un acompañamiento de la academia, como es de la Universidad Nacional, como en todos los lugares del mundo se hace. Más allá de eso, recibimos agua, con sedimento negro, con mal sabor. Y bueno, hasta el día martes de esta semana, el señor presidente nos anuncia que ya habían encontrado la solución. Vaya usted a saber. Aumentando la dosificación del sulfato de cobre, a través del agua, cosa que a mí como médico me llama sumamente la preocupación y la atención. Cómo se nota, y eso es lo más preocupante, el poco profesionalismo con el que se están manejando los temas de Estado. No es posible que solamente a través de una charla casi informal realizada por el Ejecutivo, se nos diga que se le va a suministrar al agua que ha estado saliendo mala a través de las cañerías, sulfato de cobre. Cuando nosotros los médicos sabemos que esta sustancia es hepatotóxica, daña nuestro hígado, tiene altísima probabilidad de ser corrosiva a nivel de la conjuntiva ocular, tiene alto grado para producir dermatitis. Además de eso, si es ingesta puede ser hasta letal. Y es ahí donde nos genera el mayor problema. No tenemos, desde ese momento, análisis publicados en los medios de comunicación, en donde los responsables, como es el caso del Ministerio de Salud Pública, que en el artículo 61 al 65 del Código de Salud, se le define como el responsable de verificar la calidad del agua potable que va a ser ingerida por los seres humanos de nuestro país. Pero más que eso, no se ha tenido nada. Es por eso que nosotros como grupo parlamentario hemos no solamente denunciado este problema que para nosotros ha sido una de las semanas donde la medicina amarga realmente llegó, sino más allá de eso, de cómo los funcionarios de primer grado están manejando el tema. Es por eso que nosotros como grupo parlamentario solicitamos que se forme una comisión especial para que de esta manera también se puedan deducir responsabilidades. Sabemos que a Vox Populi es que se han abierto algunos pozos que estaban ya sellados porque algunos ya expertos en el tema habían dicho que estos pozos tenían que ser clausurados por algunos contaminantes. Así pues, a cada uno de los grupos parlamentarios que este día estamos aquí y que ninguno de nosotros hemos sido exentos de esta problemática, solicitarles el apoyo para que se pueda formar una comisión especial y sea a través de este órgano del Estado donde también tengamos una participación activa de las determinaciones que se están tomando en el Ejecutivo. Muchas gracias y esperando que este tema no tenga una memoria tan corta para el pueblo salvadoreño. Gracias, Presidente.